Música Hicieron un diagnóstico muy rápido de las potencialidades que tiene la ciudad. Entre eso tenemos el río Manzanares, las reservas naturales, que son Laguna de los Patos, que son parques litorales, igualmente la de Punta Delgada, Cerro Caigüire, el Golfo de Cariaco, la cercanía a nuestro Parque Nacional Mochima y un centro histórico con más de 500 siglos. Esta metodología está basada en cinco pasos importantes. Un primer paso de preparación, donde se hizo toda una recolección de información, formación de equipo, para luego hacer todo un análisis de diagnóstico y una recolección de datos. De allí, después de toda esa recolección de datos y de estudios, se hizo unas aplicaciones de filtros para determinar las prioridades o temas priorizados para la ciudad. De allí surgió lo que tenemos ahorita, que es el plan de acción. En este momento, estamos en esta etapa de preinversión y monitoreo del plan de acción de la ciudad de Cumaná. La sostenibilidad ambiental y cambio climático, la sostenibilidad urbana y la sostenibilidad fiscal. Dentro de estos tres pilares, tenemos unos temas de gestión del medio ambiente, de control de crecimiento y mejora del hábito humano y de adecuación de los mecanismos gubernamentales. Con todo el trabajo realizado científicamente, se pudo determinar que Cumaná, su trabajo o su gran proyecto está en el turismo, turismo natural de ciudad y de playa. Este es un mapa de un atractivo de la ciudad de Cumaná de todo ya de generando su estudio. Aquí podemos determinar el cerro Caigüire, el río Manzanares, todo el centro histórico, playas de San Luis, y el gran proyecto bandera que es Laguna de los Patos. Dentro de este programa o de este plan de acción, el programa, como ya le dije, bandera, es el programa emblemático de la conformación del sistema de Laguna de los Patos y espacio público en énfasis dentro de esa laguna y sus áreas de influencia. Otro de los programas, bandera, de este proyecto es la recuperación integral del centro histórico. ¿Verdad? Aquí tenemos parte de cómo puede ser la plaza catedral, cómo áreas prioritarias para ese centro histórico, la propuesta en la plaza de Santa Inés, cómo va a quedar, y la propuesta para Rivera de Ríos Manzanares. Y es que el oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, y el amarillo del sol es un poco asafranado, y el aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado, por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. En la playa las mujeres buenas, mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana comienza así la mañana bajo un cielo singular. En la playa las mujeres buenas, mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana comienza así la mañana bajo un cielo singular. Y es que el oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco asafranado, el aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!